Mi papá es el mejor y le voy a regalar una pantalla 3D. Mi papá es el más fuerte. Le voy a regalar una moto. Este sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, aprovecha la gran venta nocturna para los aficionados de papá. Con 18 mensualidades sin intereses, con tu crédito Sears y tarjetas bancarias participantes. Más 20% en monedero Sears o hasta 25% de descuento con cualquier forma de pago en todos los departamentos. Sears me entiende.